¿Vas a lanzar un curso online, un producto digital, un infoproducto y quieres validarlo para sentirte más confiado? De eso va la Business Class de hoy. Soy Vilma Núñez, doctora en Publicidad y Relaciones Públicas y desde el 2013 estoy lanzando con éxito productos digitales. Y en esta Business Class, que es una versión reducida, quisiera compartirte cuáles son los métodos que todavía el día de hoy, en este año, yo utilizo antes de lanzar un nuevo producto al mercado. Lo primero que quiero decirte, que sí que es verdad, que como tenemos ya muchos años, como te dije, del 2013 vendiendo, nosotros tenemos una gran comunidad. Y la verdad es que hoy en día mi proceso de diseño de nuevos productos digitales, de ideación de nuevos productos digitales, viene mucho de la retroalimentación, más de mi aprendizaje constante, de cuáles son las tendencias, de cómo va evolucionando el consumidor final y hacia dónde vas el tema de la educación online. Y sobre todo, el expertise que tú tienes como profesional. Porque cuando nosotros vendemos un producto digital, ¿qué estamos vendiendo? Nuestra experiencia, nuestros conocimientos, ¿no? Entonces, hoy te quiero compartir cuáles son realmente los métodos que podemos utilizar. Y quizás inclusive lo voy a poner un poquito más grande para que lo puedan ver mejor. El proceso de validación para mí se trata de seis partes que nosotros podemos hacer, ¿no? La primera es venir a canales de YouTube y nosotros poder evaluar qué temáticas, qué contenidos se están generando sobre el tema, el nicho al que nosotros vamos a lanzar el nuevo producto digital. Por ejemplo, imagínense que yo quiero lanzar un producto sobre hacer lanzamientos digitales para tiendas online, para productos digitales, para servicios. Entonces, yo empiezo a ver tipos de lanzamiento, cómo hacer un lanzamiento digital, o sea, la mega guía, el mega vídeo, o sea, empiezo a analizar. Pero realmente yo no estoy viendo eso para ver si hay gente que está creando o no contenido. Porque yo les voy a decir algo. Si ustedes van a lanzar un producto digital pensando que van a compartir algo que realmente no existe en absoluto en internet, yo creo que sería un poquito, no sé, o sea, tendríamos que trabajar mucho nuestro ego. Porque realmente hay mucho contenido existente. La idea de vender un producto digital es que nosotros lo podamos vender empacado, lo podamos vender organizado y podamos agregarle nuestra experiencia. Lo cierto es que hay un montón de tutoriales y un montón de contenido gratuito. Inclusive, uno de nuestros entrenamientos y nuestras certificaciones es para consultores, profesionales de marketing, ¿no? BMS en este caso. Y óyeme, yo creo que todos ellos son self-made marketers. Comenzaron así, ¿no? Que ellos mismos hicieron marketer por los retos que tuvieron en el día y luego fueron desarrollando nuevas habilidades. Entonces, no insultes la inteligencia de tus clientes pensando que lo que vas a compartir no existe gratis en internet. En internet lo gratis está más reducido, está desorganizado, la gente tendría que tardar meses y años quizás, y contigo horas y días puede ser totalmente posible, pero recuérdate que muchas cosas ya existen. Entonces, cuando vamos a YouTube, vamos a ir a los comentarios, vamos a ver las preguntas que las personas hacen. Así es como se hace el proceso de validación. ¿Qué pasa? Que tú necesitas una herramienta para tomar notas. Pueden ser notas digitales porque te permite pantallazos, poner enlaces. Ahí puedes utilizar tu aplicación de notas, puedes utilizar Notion o puedes utilizar la que utilizo yo que se llama Craft. Entonces, eso por un lado. Ahora bien, ¿cómo yo complemento? Voy a seguir haciendo esas mismas búsquedas en Google, a través de imágenes, a través de tipos de documentos de PDF, de PowerPoint. Voy a entrar en foros como Quora. Voy a entrar en los blogs. También voy a ver los comentarios que van dejando. O sea, la parte más importante que ustedes quieren es entender cuáles son las necesidades de los potenciales clientes. Es decir, a quien tú le vas a vender ese nuevo producto curso online. Ahora bien, eso fue por un lado. YouTube, buscadores, fantástico. Nosotros nos tenemos que ir ahora a un formato donde hablamos de Amazon. ¿Por qué? Porque Amazon ya vende un montón de productos físicos. Mira, tú puedes vender cards, tú puedes vender libros, tú puedes vender cuadernos de trabajo. Y todo eso tiene comentario y tiene reseñas. Entonces, aquí es cuando en Amazon y en la investigación previa yo aplicaría mi técnica de las debilidades de mis competidores, ¿vale? De otros jugadores son mi fortaleza. Todo lo que la gente se queja, que no fue muy explícito, que no se lo dejaron muy claro, de lo que tienen dudas, yo convierto eso en mi nuevo argumento de venta, en lo que yo más enfoque le voy a poner. O sea que este tipo de validación no solo te va a ayudar a validar realmente tu curso online, sino también te va a ayudar a poder crear un mejor contenido, un mejor material. Es decir, un temario más robusto. Otra cosa cuando vemos ahí es con plataformas educativas. Hoy en día no podemos ser ciego de que existen plataformas como Udemy, a través de las cuales un montón de profesionales ya han subido sus formaciones. Que tú no la puedas comparar o no la quieras comparar. Miren, señoras, yo les voy a decir la verdad. O sea, nosotros, gracias al auge que vimos del modelo de Udemy de negocios, nosotros nos movimos también en la escuela Convierte Más a Negocios. Y damos licencias anuales para que empresas en español entrenen a sus equipos. O sea, así de importante es este modelo. O sea, hay bancos grandes que a sus empleados le dan acceso a plataformas como Udemy. Por supuesto, quizás no se comparan con una formación explícita, súper completa, que quizás otras escuelas damos o quizás tú vas a ofrecer. Pero igualmente están ahí. O sea, querer decir que eso es menos o mejor o peor, o sea, es absurdo. Otra vez es tu ego hablando, es esa sensación de no, es que lo mío es diferente, señores. Entiendan algo. La idea es ofrecer soluciones reales. Y el que se quiera entrenar en un tema va a comprarte a ti, me va a comprar a mí, va a comprar en Udemy, va a comprar libros de Amazon. Y esa es la magia. No podemos pretender que un cliente solo nos compre a nosotros, ¿ok? Esas son cosas que de verdad me hubiera gustado que me hubieran dicho cuando estaba comenzando o inclusive hace unos años cuando seguía lanzando y lanzando productos, ¿no? Entonces, la plataforma educativa, igual que Amazon, por favor, vamos a las reseñas, vamos a los reviews a ver qué está pasando. Y luego podemos ver, vamos a ponerlo otra vez un poquito más grande, el tema de redes sociales de otras marcas. ¿Qué pasa? Tú tienes que entender un poquito cuáles son las exigencias, también cuál es el comportamiento de otros jugadores o competidores. En sus redes sociales, cuando suben un contenido en YouTube, cuando lo suben en TikTok, cuando lo suben en Instagram, en Facebook, ¿qué está pasando? A mí me gusta hacer también una auditoría de anuncios de publicidad. Entonces, yo normalmente, si por ejemplo tú identificas 20 competidores, yo me entro a todas sus webs, que si son buenos tendrán el pixel instalado, para que nos persigan. Y yo también me suscribo a sus listas, para que también me lleguen emails, y me lleguen también campañas de publicidad. Y como que el algoritmo de las campañas de publicidad entienda que me gusta esa temática. Lo hago para poder ver cómo se está vendiendo hoy en día, que es parte del proceso de validación. Pero ojo a esto, tú no te lo puedes tomar como, ay, mira, es que lo están vendiendo a mil y yo a cien, no me van a comprar. O yo estaba vendiendo a cien y es muy barato, igual lo tengo que subir a 300. No, jamás puedes definir el precio final de tu producto, de tu curso online, basándote en lo que los demás venden. Durante muchos años, nosotros no tuvimos clientes que se fueron con otros jugadores, que era mucho más costoso, porque la gente decía que si vendíamos barato, no podía ser de calidad. O sea, no podía ser que lo que otros vendían a mil, dos mil y tres mil, nosotros lo vendiéramos a 300. Y durante mucho tiempo, eso pareció como una desventaja, pero nosotros seguimos enfocados en nuestra misión de ayudar al mayor número de personas. Con soluciones, low ticket, mid ticket y high ticket. Pues, ¿sabes qué pasó? Que después que probaron un montón de high ticket y no quedaron satisfechos, no le quedó de otra que ir a Amazon a comprar libros, ir a eventos y venir a nuestra academia, a nuestras escuelas online. ¿Y adivina qué? Se dieron cuenta que un precio asequible no significa mala calidad. Al contrario, depende del modelo de negocio. Hoy en día vemos marcas, por ejemplo, como Samsung y Apple. Señores, Apple te vende una identidad, pero los productos de Samsung son re buenos también y duran muchísimo y también son súper efectivos. Entonces, ¿venden más económico que Apple? ¿Eso les hace peores? No, claro que no. Es simplemente que con los costes que tienen se lo pueden permitir y luego todo lo que trabaja Apple de branding e innovación que requiere unos costes elevados, quizás Samsung no los tiene. Entonces, así es como ustedes tienen que ver esta parte. Y por última, la parte que a mí me parece también bien interesante es el tema de los lead magnets. ¿Por qué con el tema de los lead magnets? Porque tú tienes todavía, después de haber hecho este ejercicio, te quedan dudas si la gente te compraría a ti fácil, pública de forma orgánica, apaláncate en TikTok y Reels, contenidos verticales con algoritmos que trabajan más que todo la viralidad. Y entonces saca, por ejemplo, si yo antes de que hubiera lanzado nuestro programa de agencias digitales para crear y gerenciar una agencia, hubiera tenido dudas que yo hubiera hecho. Yo hubiera sacado vídeos de este tipo. Yo hubiera puesto, ¿cuáles son los 10 servicios que con tu agencia digital tienes que ser en este 2000, el año en el que estemos, ¿no? Pa, 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 pa. Si quieres el listado completo, descargalo en mi bio. ¿Qué pasa? Yo ahí voy a tomar de indicador las visualizaciones, los comentarios que yo he tenido y también las descarga. Ahí es donde está el lead magnet, esos imanes que nosotros ofrecemos a cambio de algo. Entonces, esto es lo que parece fascinante. Cuando tú ves gente que realmente va y te paga con sus datos personales, que es la primera. Señores, en el tema de monedas, sobre todo cuando usted vaya a vender cursos online, entiendan que la primera moneda es el tema de la atención y el tiempo. Que, por ejemplo, tú me estás pagando con esta moneda. Si yo luego te regalo algo, me vas a pagar con tus datos personales y tengo un imán. Y luego, si yo también, esto te pareció súper interesante, tú quieres profundizar, quieres lanzar un curso online con una metodología, yo te voy a dejar nuestro curso de más curso con el que hace años, miles de personas, incluido nosotros lanzamos formaciones en línea. Entonces, hay tres monedas de pago. O sea, tenemos el tema. Incluso a veces yo hablo de cuatro. Atención y tiempo. Interacción. Que, por ejemplo, ustedes dejen un comentario en este video, lo compartan, etcétera. El tema de los pagos con datos personales y el tema de los pagos con dinero, euro, dólar, es la moneda en la que tú vendas. Entonces, fíjate la importancia que hay cuando nosotros lanzamos un link magne. Estamos tanteando el mercado, pero también te vas a tener como más seguridad que hay gente interesada. Aquí es donde viene el famoso tema de la lista de espera, que puede ser algo sumamente interesante, pero yo siento que hay gente que en enero hacen una lista de espera y no lanzan hasta diciembre. O sea, me parece que una lista de espera es una estrategia como dos meses antes, máximo tres meses. Porque, señores, tú no te acuerdas a todo lo que te suscribiste hace una semana, cómo te vas a acordar a la lista de espera hace tres meses, a no ser que sea un tema que tú estés esperando como agua de mayo y no todos nuestros clientes realmente tienen una necesidad que le quita el sueño de lo que nosotros vendemos. Muchas veces lo que nosotros vendemos con un curso online es una mejora, pero no necesariamente es una transformación. Y eso también es con la última reflexión que me voy de esta business class sobre validación de cursos online. Es muy importante que tú sepas qué es lo que tú vendes. No siempre tenemos que vender una transformación. Pareciera que ahora en el mercado de infoproductos y de negocios digitales, si no te cambia la vida, si no vas a facturar un montón de dinero, no es bueno. Y déjame decirte algo. Nuestras escuelas y nuestras academias no resaltamos el tema de la parte económica, aunque sí desde que nosotros damos mejora, damos un mejor entrenamiento a las personas, por supuesto que ellos van a facturar mucho más. O sea, es intrínseco esa parte, pero no necesito reforzar ese mensaje o solamente destacar ese mensaje. ¿Por qué? Porque reconozco que así como yo leo múltiples libros, hago múltiples cursos y voy a múltiples eventos para profundizar sobre una misma temática, mi cliente también va a hacer lo mismo. A mí me encanta poder agregar nuevas habilidades. A mí me encanta enfocar en que nuestras formaciones online lo que hacen es que tú tengas un conocimiento tan bien desarrollado, que lo entiendas tanto, que el conjunto de lo que ya tú sabías, lo que nosotros te enseñamos, sea lo que realmente te hace diferente. Por supuesto, hay formaciones de transformación que una persona pasa de no tener una agencia digital a poderla tener y que le vaya bien, pues es una transformación muy grande. Pero hay personas que, por ejemplo, el curso de Instagram les ayuda a aumentar nada más un 20, 25 por ciento de sus ventas, pero eso representa un montón de plata. Hay otros que ese curso le cambia la vida. Pues claro, hay veces que hay una transformación, a veces que hay una mejora. Ok, entonces no importa cuál sea. Si tú tienes un conocimiento que es muy bueno y tú sabes que las personas les puede ayudar, es nuestra responsabilidad compartirlo de forma gratuita. Ahí les digo que tu contenido gratuito sea mejor que inclusive el de pago de otras personas. Yo te apuesto que hay formaciones de este tema que no entran tan en profundidad como yo te he enseñado esto para que tú ya salgas con un plan de acción y digas déjame validar, déjame entender, déjame realmente conocer mejor a mi cliente. Entonces eso siempre va a ser mi estrategia de diferenciación. Te la recomiendo también que la externalices y recuérdate que las personas no tienen por qué comprar contigo la última formación de ese tema. Puede ser que tu formación sea una de las varias que una persona pueda hacer y mientras mantengas a tu ego controlado, mientras entiendas que no todo lo que tú tienes que vender tiene que ser obligatoriamente dinero o una transformación de la noche a la mañana, te aseguro que te va a ir muy bien. Si siempre, siempre priorizas cómo puedes servir a los demás. Porque cuando tú ayudas a otras personas, generas un impacto positivo, créeme que tus ventas, tus ingresos son una consecuencia de ese gran trabajo. Si te ha gustado esta masterclass, por favor, ayúdame a compartirla. Déjame un comentario sobre qué otros temas te gustaría, porque estoy comprometida en sacar varias clases de negocio, marketing y ventas que te puedan ayudar en tu día a día 100% gratis. Y recuerda que si quieres profundizar sobre el tema de formaciones en línea, crear cursos online, lanzarlos a través del lanzamiento de forma perpetua, tenemos nuestro curso de más curso, a través del cual vas a poder tener de la A a la Z todo lo que necesitas para lanzar tu próximo curso y otros cursos en el futuro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!